¿Qué tal? Aquí en Chicago tuvimos al chef José Andrés que nos dice que con las aceitunas podemos cocinar mucho tiempo. Dice él que se puede cocinar los próximos 100 años con 20 recetas al día y todavía pueden hacer hasta más. Y lo mismo le da a juntar a un presidente republicano o un presidente demócrata porque dice él que ahí todo mundo se lleva bien. Veamos. Tuvimos un mensaje delicioso de Europa con uno de los chefs conocidos globalmente, quien vino a promocionar la campaña Un Día de Aceitunas, donde según él, en la mayoría de sus platillos no falta este ingrediente. Y que aunque no hayas cocinado nunca, no tengas miedo de que te quede mal el plato. Y a partir de ahí ya lo que quieras. Obviamente ensaladas, en pizzas. En sopas, en gazpachos, en platos de carne, en platos de pescado. Dice que para hacer platillos, botanas o postres con las aceitunas no hay que saber cocinar porque les gusta la diversidad. En frío o caliente, en cóctel o ensalada y se pueden ingerir de día, tarde o noche. Ahí estás, sin maquillaje, sin maquillaje. ¿Y qué empiezas al día? Te puedes hacer ahí un martini acompañado con qué. Unas aceitunas, el dirty martini. Que de hecho habría que cambiarle el nombre. Tendría que ser el dirty olives. Pasamos una tarde muy amena donde nos dio a probar aceitunas en todas sus variedades. En sopa de ajo, con ostiones, tilapia, con alga marina y hasta godorniz. ¿Cuántos ingredientes de la madre tierra están en esta paella? Aquí lo que te encuentras es cada verdurita aquí en mitad de casi finales de la primavera que te puedes encontrar. Espárragos, guisantes, zanahorias, calabacín, cebolla. Como inmigrante, quieres ser un puente capaz de unir gente de diferente color, acento y hasta de otra religión, porque dice que un platillo es un punto de unión magnífico. Yo he dado tanto de comer a presidentes republicanos como demócratas. Hemos tenido en los restaurantes tanto a la familia Bush como a la familia Clinton, como a la familia Obama. Hemos tenido a senadores y congresistas de ambos lados. Por lo tanto, yo siempre les digo a todos los políticos, tanto de un lado como del otro, oye, tendrías que hablar mucho más a menudo sentados en la mesa compartiendo un buen platillo. En el año 2016 se le entregó un premio por su trabajo humanitario y el pasado lunes la Asociación de Restaurantes en Illinois le entregó el premio James Beard 2018 por su excelencia culinaria. Bueno, en el 16 me la dio el presidente Obama, la verdad que fue un honor porque yo creo que era el primer cocinero que la recibía. Con este premio del Beard Foundation, ¿ahora viene un restaurante a Chicago o qué? Bueno, nunca se sabe. Todavía no, pero a mí me encanta venir a Chicago. Tengo muy buenos amigos aquí. Llevo ya, no sé, más de 25 años viniendo a esta ciudad. Y ya estoy en Los Ángeles, ya estoy en Las Vegas, ya estoy en Miami, ya estoy en México, estoy en Puerto Rico, en San Juan. Chicago, no te voy a mentir, sería una ciudad, la verdad que muy chula para mí para venir algún día.